hola a todos bienvenidos a cocinando con búfaro en esta ocasión vamos a hacer una salsa de piña rica perfecta para acompañar pollo pescados tal vez un cerdo para esto vamos acá yo tengo ya una piña trozada usted la mitad de una piña aproximadamente la mitad de una cebolla morada o ven cortada en brunoas también tengo ajo bien picadito tengo canela y clavo de olor y una cucharada de miel y acá tengo el corazón de la piña y la cáscara de la piña que también la vamos a usar en el momento de la reducción de nuestra salsa así que ahora vamos a ir a cocinar ok empecemos con nuestras haces lo primero que vamos a hacer va a ser saltear nuestra cebolla con el ajo vamos a saltear igual tú puedes tirar la cebolla en pluma grande porque esto lo vamos a llevar a la licuadora primero tenemos que saltear nuestra cebolla hasta que esté bien bien cocido ya tenemos nuestra cebollita bien sojita como vean redujo un poco en este punto le vamos a agregar la piña ven acá ya tengo harta piña no se preocupen si está haciendo que la piña está muy grande o si quiere la puede destrozar más chica pero esto nosotros lo vamos a licuarlo y vamos a hacer una reducción vamos a hacer una reducción hay que ser muy nueva tiene este poste celular a ver si aquí tenemos la piña tenemos que seguir salteando y así unos 3 minutos constantemente moviéndolo ya hemos salteado bastante tiempo nuestra cebolla está mezclando con la cebolla con el ajo, ahora vamos a eliminar el vinagre de vino blanco y si quieres el vino blanco, mejor, pero ahora vamos al vinagre de vino blanco, dejamos que esto se me fue hacer ese olor al vinagre empezamos a revolver para que se le vaya un poco ese olor al vinagre ven, ya está mejor y ahora, esto lo vamos a licuar con un poquito de agua ahora en este punto, yo voy a agregar acá agua le voy a ir agregando todo nuestro sofrito de piña y cebolla acá ya ven, yo dejé esto con agua, le eché un vasito de agua, unos 200 ml más o menos, 300 con la piña, la cebolla y el ajo y el vinagre que teníamos en nuestro salteado ahora voy a empezar a licuar un poco y listo y listo he terminado de licuar aquí aquí nuestra a ver, a ver, se acomoda la cámara eh, eso, perfecto aquí, nuestra primera parte de la salsa esto ahora yo lo voy a mezclar acá yo tengo otra olla la voy a mostrar aquí con la cáscara de la piña y el corazón de la piña eso no hay que botar lo que son y esto lo vamos a mezclar acá lo dejamos ahí le agregamos nuevamente un vasito de agua le agregamos un vasito más de agua ahora vamos a hacer la reducción en este punto vamos a agregar la canela como la mitad y clavos de olor yo voy a agregar 2 4, 6, 8 clavitos de olor y también la miel que vamos a hacer acá yo con la miel la voy a agregar la voy a dejar ahí y voy a empezar a revolver todo esto cuando lo esté reduciendo vamos a reducir ahora ya, ya tengo la ollita en el fuego prendió lo voy a dejar a fuego alto un momento voy a esperar que hierva para que se vaya disolviendo nuestra miel que tenemos acá aún en la cuchara esto la salsa nos va a quedar así obvio esto va a ser la reducción vamos a revolver tenemos que ir revolviendo que se vaya disolviendo nuestra miel si tú no tienes miel puedes usar azúcar morena azúcar endulzante lo que a ti te parezca más rico lo que tengas más a mano ya estoy empezamos y tenemos que estar así hasta que se disuelva nuestra miel ya la miel como ven no está en la cuchara estuvo revolviéndola aquí como dos minutitos ahora lo que lo tengo fuego mínimo miren fuego alto fuego bajo y esto lo voy a dejar acá moviéndolo cada cierto tiempo hasta que se reduzca y hierva por sí solo a fuego bajo y después les voy a mostrar el último paso y el más importante bueno ya ha hervido nuestra salsita acá como ven está a fuego bajito así que la deje hervisora los sabores se concentraron se pasaron unos con otros ahora vamos a hacer un cambio de ollita tengo otra ollita acá y acá tengo un colador y vamos a empezar a colar nuestra salsa y a sacarle todos los excesos y el clavito de olor y la canela que tenía en un principio ya colamos toda nuestra piña nos quedó acá este líquido que está impulsionado con clavo de olor y canela está muy rico de sabor, de aroma yo acá perdón agregue una cucharadita de maicena con un poquito de agua si se fijan es poquito lo disolví bien y ahora agrego acá la maicena junto a nuestra salsa y empezamos a revolver y acá dejamos reducir otro poco hasta que nuestra salsa empiece a espesar y va a empezar a espesar en unos minutitos más y ya tenemos lista nuestra salsita de piña está un poquito más espesa que al principio y con eso sería todo bueno, si tú la quieres dejar más espesa ya puedes agregar un poquito más de maicena la deja reduciendo otro poco también puedes hacer la reducción con cubos de mantequilla que tienen que estar congelado primero y después la agregas y esto te da te hace el mismo efecto que la maicena te espesa la salsa yo no lo hice porque se me olvidó así que aquí estaría nuestra salsita de piña rica, perfecta para pescados, pollos y tal vez un cerdito eso sería todo por hoy gracias por ver el vídeo saludos dale like sígueme por instagram si lo estás viendo por youtube suscríbete saludos chau chau